Durante la mañana de este miércoles, los integrantes de la Comisión Organizadora del Festival Usos del Valle se ubicaron en una de las principales calles de la ciudad generaleña para entregarle volantes a la población. El fin era entregar el programa de actividades y a la vez brindar algunas recomendaciones importantes. Parte de la información se focó también en el eco-festival, para que la población deposite los desechos en los separadores, el material posible de reciclar que sea entregado por las personas debidamente identificadas o bien en los centros de acopio. La importancia que tiene es para informar a la ciudadanía de las actividades, y no solo de las actividades, de una serie de recomendaciones que le damos a la gente para efectos de que esas actividades estén bien informadas. Y adicionalmente esto, darle a conocer de la actividad muy importante, que estamos haciendo mucho énfasis a lo que es la recolección de residuos y al eco-festival. La gente esté bien informada y que durante este mes de diciembre, no solo engalane el Pérez de León por las actividades, sino por la educación y la importancia de tener a cada uno acá colaborando en todo y cada una de las actividades que Pérez de León y que la municipalidad está organizando. También en la comisión harán entrega de este material al comercio. Entregar en el comercio, para que igualmente la parte comercial conozca las actividades. Vamos a tener algunas entregas en el mercado y en el hospital, hasta donde nos dé la capacidad de volante para tratar de llegar a todos y lo más extensamente posible, a toda la ciudadanía que llega acá al centro. Y si no, igualmente por medio de las redes sociales seguir dando mucha información para que la gente esté bien informada, que ese es el interés que tiene la comisión. En la comisión esperan que la población se informe y que colabore con el orden y el aseo de la actividad. ¡Gracias!